Hola, bienvenida en nuestros estudios a la doctora Verónica Aguirre, Defensora del Pueblo Zona 6. Vamos a hablar de este tema del municipio de Cuenca, la protesta de la Guardia Ciudadana, sus razones y qué es lo que está sucediendo allí, en donde también la Defensoría del Pueblo ha puesto su interés, pero no podemos eludir, referirnos a la sentencia judicial que se dio lugar en esta ciudad, que ordenó a la Defensoría del Pueblo disculparse públicamente con una de sus trabajadoras por vulnerar los derechos de su hija. Antes de dar paso a la doctora Verónica Aguirre, damos a conocer nuevamente el boletín que la Defensoría del Pueblo a nivel nacional emitió sobre este tema, la Defensoría del Pueblo y la Coordinación Defensorial Zonal 6, en estricto acatamiento de la sentencia emitida el 12 de febrero de 2020, a las 10.59 por el Tribunal de Garantías Penales, con sede en el Cantón Cuenca, dentro de la acción de protección, respetuosos del Estado Constitucional de Derecho y Justicia, dentro de ellos de las decisiones judiciales, procedemos a dar cumplimiento a la referida sentencia que se ha dado en primer nivel jurisdiccional y que no se encuentra ejecutoriada, dando las disculpas públicas a la ciudadana Mariela del Rocío Shingri, en calidad de representante legal de su hija, la menor Azeta, por la vulneración de los siguientes derechos constitucionales. Derecho al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Derecho a la atención a grupos vulnerables y de atención prioritaria. Derecho a la salud y derecho a la igualdad material, contemplados en los artículos 44, 35, 32 y 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Así se cumplió en las redes sociales de la Defensoría del Pueblo con esta disculpa y entendemos que se lo habrá hecho también en un medio de comunicación a nivel nacional, como indicaba la sentencia. Bienvenida, doctora Aguirre. Y empecemos comentando sobre el cumplimiento de esta sentencia. Buenos días, señor Cardoso. Es un gusto para mí estar aquí para poder dar cuenta de la situación que lleva la Defensoría del Pueblo del Ecuador en la zona 6. Refirámonos a la sentencia. ¿Cómo se la cumplió? En estricto acatamiento al derecho constitucional, al derecho jurídico, al día siguiente, de dictada la sentencia, el día 12 de febrero, fue publicado en un diario de mayor circulación conforme lo ordena la sentencia. Posterior a ello fue publicado... ¿En qué diario se lo hizo? En el diario La Hora, el día 13 de febrero del 2020, salió en la página 5A. Le he traído la captura para que usted pueda tener conocimiento. Posterior a ello, se realizó por parte de la Defensoría del Pueblo y a través de su primera autoridad, las disculpas públicas, en la página web institucional, donde se acataba justamente los derechos que habían sido considerados vulnerados a través del Tribunal Constitucional, del Tribunal Penal. En definitiva, la sentencia, como no puede ser de otra manera irrespetuosos del Estado de Derecho, irrespetuosos del Derecho Constitucional, ha sido cumplida en su forma integral. ¿Fue una sentencia institucional, digamos, sí pues, una sentencia que se lo hizo a nivel institucional de la Defensoría del Pueblo o personal contra usted? No, la sentencia fue dictada hacia el señor Defensor del Pueblo, el doctor Freddy Carrión Hirtiago. Que es el principal responsable. Que es la autoridad primera en la Defensoría del Pueblo y sobre la Coordinación General Defensorial en mi persona. En lo que respecta a la publicación, vamos a tratar de ponerlo en cámara, este sería el facsímil que nos ha traído la doctora Aguirre sobre la publicación. La publicación es esta, en la cual se cumple con este mandato judicial. ¿Esto lo pagó la Defensoría del Pueblo, doctora Aguirre? No, señor Cardoso, de ninguna manera. Le he traído la factura, aquellos valores salieron de mi dinero propio, es una factura que está a mi nombre, con el valor que lo he cancelado yo, como no puede ser de otra manera. Se trata de una institución pública y yo me debo a la ciudadanía y la Defensoría del Pueblo no tiene por qué asumir un costo sobre un error o no que se haya dado administrativamente. Más allá de esta publicación de la disculpa pública, ¿qué medidas se han tomado dentro de la Defensoría del Pueblo cuando se cayó en esta delicada situación? Una institución llamada a defender los derechos constitucionales de los ciudadanos cayendo en un error de esta naturaleza. Bueno, señor Cardoso, primero que nada, hubo la disposición el mismo día, el día 12 de febrero a las 10.59, un poco después quizás, la disposición a través del Quipux por parte de la primera autoridad, el señor Defensor Nacional del Pueblo, indicando que se dé cumplimiento inmediato a la sentencia, así se lo hizo. Posterior a ello, se indicó que se lleve a cabo el programa para sustentar administrativamente los gastos que aquello iban a ocasionar. A solicitud mía, y como no puede ser de otra manera, los costos fueron subvencionados por mi persona. El Defensor del Pueblo, además, ha tomado la decisión de que en un plazo de 45 días por la Dirección de Talento Humano se lleve a cabo un taller o se lleve a cabo realizar una capacitación a todo el personal de la Defensoría del Pueblo sobre el manejo de personal y sobre el manejo del tema de vacaciones para poder tener protocolos importantes que nos permitan dar la atención ciudadana como es que la SUAE se merece. ¿Qué ha dicho el doctor Freddy Carrión, más allá de las comunicaciones oficiales, la disculpa y los lineamientos que se acogía a la disculpa que fueron emitidos a través de comunicados públicos? Le preguntamos a usted, pues, al doctor Freddy Carrión. Le hemos buscado insistentemente, hemos insistido con sus personas de relaciones públicas por una entrevista que no nos ha dado. ¿Qué es lo que opina el Defensor del Pueblo sobre este incidente? Bueno, primero que nada, sin el afán de poder llegar a una controversia sobre la comparecencia o no, la entrevista o no dada por el señor Defensor del Pueblo, debería indicarle que la agencia de la agenda del primer funcionario de la Defensoría del Pueblo en este momento está sumamente complicada. Llevamos diálogos ciudadanos y entiendo que es por ello no se ha podido darla en revista, pero siempre el primer personero tendrá la predisposición para poder dar a conocer a la ciudadanía. ¿Cuál es el criterio del Defensor Nacional del Pueblo? Él está absolutamente claro en que para la Defensoría del Pueblo del Ecuador y para la Coordinación Zonal 6 no existió una vulneración de derechos. Tan es así que el día que se emitió la resolución y la sentencia oral y la sentencia escrita, la sentencia oral por el Tribunal Penal, se apeló de la misma. Es decir, todavía la sentencia no se encuentra ejecutoriada, aquella no ha causado derecho y, como institución de derechos humanos, estamos en nuestro derecho, valga la redundancia, de poder apelar a las instancias correspondientes. Veamos cómo se pronuncia la Corte en segundo nivel jurisdiccional y, si fuera el caso, la Corte Constitucional. Y en cuanto a las medidas tomadas interiormente en la Defensoría del Pueblo a nivel local, doctor Aguirre, entendemos que no pasó nunca por su mente el hecho de renunciar por este tema, pero sí habrá tomado correctivos para que no vuelan a repetir esas situaciones como la que se han dado. De ninguna manera, señor Cardoso, no ha pasado por mi mente el siquiera renunciar. He conversado con el Defensor Nacional del Pueblo sobre aquello y se ha hecho una ponderación... Él le ha ratificado a usted. Sí, así es, me ha ratificado. Y se ha hecho, entiendo yo, que por la ratificación dada, se ha hecho una ponderación entre las actividades dadas a la Defensoría del Pueblo durante el año aproximado de mi gestión y durante 10 años de silencio que mantuvo la Defensoría del Pueblo en una situación de invisibilidad. Entonces... 10 años de silencio aquí en la ciudad de Cuenca, a nivel nacional. Absoluto, a nivel nacional. Así que está usted desconociendo, entre otros, la labor de César Sea, que terminó hace muy poco y a quien usted sucedió. No. Hubo invisibilidad en su periodo. No estoy desconociendo la actividad y el trabajo que ha tenido el doctor Sea de ninguna manera, pero hay que reconocer, Gustavo, con la frontalidad que esto requiere, que la Defensoría del Pueblo se debía al órgano principal, que es el gobierno que veníamos pasando hace 10 años. El gobierno de Rafael Correa, se refiere usted. Así es. Entonces, efectivamente... Pero usted dice en los últimos 10 años, esto incluiría también 3 años, casi 4, del gobierno de Lenín Moreno. Bueno, durante los 3 años hay que salvar uno, Gustavo, que es donde se encuentra ya la administración del doctor Freddy Carrión, donde efectivamente una de las disposiciones y una de las directrices dadas es que efectivamente la Defensoría del Pueblo sea una institución visible y de estricto servicio a la ciudadanía. Es tan así, señor Cardoso, que de 40 quejas que recibíamos en la Defensoría del Pueblo, estamos en un promedio de 120 quejas para aquellos funcionarios que se dedican al trabajo tutelar y misional. Bien, vayamos a los temas contemporáneos que se están tratando. ¿Qué análisis ha hecho la Defensoría del Pueblo sobre la protesta de la Guardia Ciudadana? Bueno, estuvimos en territorio sobre el tema de la Guardia Ciudadana. No es un tema que se lo he realizado ahora. Tuvimos una petición a través de algunos miembros de la Policía de la Guardia Ciudadana, donde justamente se indicaba algo que acotaba el concejal Zamora, donde decía que se inició un curso de capacitación para el ascenso de los guardias. Sin embargo, a pesar de haberse dado aquel curso durante un año y donde los guardias asistieron permanentemente a la capacitación, de un momento a otro en la administración actual, se deja sin efecto aquello vulnerando el derecho a la seguridad jurídica. Aquello está en un trámite defensorial. Además, entendemos que por parte de algunos miembros de la Guardia Ciudadana accionaron un mecanismo ya judicial y se encuentra en instancias judiciales. Sin embargo, nosotros el día que acudimos a la Guardia Ciudadana pudimos escuchar a los propios guardias e incluso al presidente de la comisión, el señor concejal Barrera, que nos indicaban que efectivamente los reclamos van hacia otra índole. Se refieren, por ejemplo, a temas laborales, a temas de anticipos de orden monetario que se los estaba negando a ellos, a los tiempos de trabajo, a la falta de capacitación dada por la administración del GAT municipal y, como no puede ser de otra manera, nosotros acordamos con el doctor Patricio Ortiz, delegado del señor alcalde de la ciudad, que se envíe el informe lo antes posible a la Defensoría del Pueblo con el fin de precautelar los derechos constitucionales y humanos de aquellas personas que laboran en bienestar de la seguridad ciudadana. Era esto a lo que se refería usted ayer a través de la red social Twitter en la cual señalaba que hay desconocimiento de derechos por parte de los guardias ciudadanos y por parte de esta administración no se ha realizado talleres ni capacitaciones cuando las propias redes sociales le corrigieron a usted, nosotros lo replicamos, certificados de la propia Defensoría del Pueblo en la cual se impartían cursos de incorporación de enfoque de derechos humanos en la Guardia Ciudadana. Hay que hacer una diferencia, señor Cardoso. Cuando yo me refiero en el tuit a que la administración actual no ha dado la capacitación a los guardias ciudadanos, me refiero a la administración del GAT municipal actual. En base de aquello, las declaraciones del concejal Barrera, donde efectivamente corrobora lo dicho por nosotros. En el año 2019, en junio del 2019, nosotros lanzamos o pusimos, impartimos un taller a la Guardia Ciudadana. Sin embargo, a partir de esa fecha, por parte de la administración municipal, no ha habido capacitación. Pero en esa fecha estaba ya la nueva administración de Pedro Palacios. Pero fue, a ver, la capacitación dada fue dada por la Defensoría del Pueblo del Ecuador, no dada por la Administración Municipal Cantonal. Pero es lo que tiene justamente que hacer, que articular con las instituciones públicas, y en este caso dar el curso que se ha dado sobre derechos humanos a la Guardia Ciudadana. Sí, pero aquello hay que contemplar un tema muy claro. Aquello no es una competencia absolutamente clara y completa de la Defensoría del Pueblo. Aquello le corresponde a la Administración Cantonal del GAT municipal proveer de aquellos talleres donde efectivamente se dé a conocer los derechos que tienen los guardias de la ciudad. ¿Qué es lo que cree usted tiene que hacerse para resolver este problema? Pues se ha dicho en el municipio que se está yendo a analizar la normativa con respecto a la Guardia Ciudadana. Bueno, a criterio de la Defensoría General Defensorial de la Zona 6, pensamos que no se tiene que dar más dilaciones a temas de derechos constitucionales sobre las personas que laboran en la Guardia Ciudadana. Pensamos que este es un tema emergente y un tema emergente de ciudad. Los talleres tienen que ser retomados y la Defensoría del Pueblo abre las puertas para que pueda contar la Administración Cantonal con aquellas capacitaciones. Sin embargo, también tenemos que poner en consideración de que nosotros llevamos un cronograma de trabajo y que tendremos que acoplarnos a ello. Además, pienso que el primer personero, en la persona del señor alcalde de la ciudad de Cuenca, deberá tomar los correctivos necesarios para solucionar este inconveniente en el tema laboral, en el tema de derechos humanos y en el tema de empoderamiento de derechos, que es lo que le corresponde. Porque si los guardias ciudadanos conocen los derechos, pueden empoderarse de ellos, estoy segura que pueden reclamar en debida forma y no tomarse una institución de servicio público, además con la que no estamos de acuerdo, así sea por un tiempo mínimo, pero no debía darse. Aquella solución, como la indicaba el doctor Ortiz, debió haberse dado casa adentro, por supuesto, pero en el momento adecuado. ¿Qué pasó con otra iniciativa de la Defensoría del Pueblo, doctor Aguirre, la cual actuó en el municipio de Paute, abogando por una concejal que debía, a criterio de la Defensoría del Pueblo, ser elegida o cumplir las funciones de vicealcalde, vicealcaldesa en este caso. Pero la concejal en mención señaló que ella no tenía ningún interés y que ella ni siquiera había sido consultada en este proceso. Bueno, nosotros actuamos de acuerdo al principio de paridad y al principio de equidad de género. La petición fue realizada por una persona que habita en el Cantón Paute. En base a aquello... ¿Quién era este actor? No tengo el nombre, este momento fue hace... Lo hizo oficialmente a través de una comunicación a la Defensoría del Pueblo. Si lo hizo oficialmente, existe la petición en la Defensoría del Pueblo de forma escrita y a través de ello nosotros accionamos el mecanismo constitucional porque los derechos no son renunciables. Lo que sí nos llamó mucho la atención es que, a pesar de haber presentado la acción constitucional, la señora concejal, con el derecho que le asiste, por supuesto, se presentó con un abogado particular y indicó que para ella no era necesario estar en la segunda cabeza del Ejecutivo del GADEPAUTE. Sin embargo, a mí me queda la duda, señor Cardoso, de que si aquello no obedece, quizás a un temor de una retaliación política o obedece a aquella otra circunstancia. Los derechos no se mendigan, los derechos se reclaman y se reclaman de pie. Para nosotros fue una sorpresa aquello, pero respetamos la decisión de la concejal como no puede ser de otra manera. En cuanto a la situación en el municipio de Cuenca, con respecto a la vicealcaldía, ¿es un caso juzgado para la Defensoría del Pueblo? Porque esto entendemos que se está ventilando en otra instancia, que sería la Corte Constitucional. Así es. A ver, venimos de dos momentos en la Defensoría del Pueblo sobre el tema de paridad y equidad de género en el Cuenca. Primero, el juez de primer nivel jurisdiccional declaró con lugar la vulneración de derechos constitucionales hacia la paridad y equidad de género. Posterior a ello, en el Tribunal de Alzada se declaró sin lugar. Pero existen acciones legítimas y legales que nos permiten, por ejemplo, estar este momento en una selección de sentencia que ha sido admitida con tres sentencias a nivel del Ecuador. Una en el Cantón de Santa Clara, otro en el Cantón Cuenca y otro en el Cantón Quito. En base a aquello, pues, tendrá que resolver la Corte Constitucional porque son criterios divergentes. Dos de ellos evidencian, el de Santa Clara y el del Cate Cuenca, que efectivamente hubo una vulneración de derechos constitucionales hacia la participación política de la mujer. Y en el caso de la ciudad de Quito, habla de lo contrario. La Corte Constitucional, en la capacidad precisamente constitucional y jurídica que tiene, se pronunciará al respecto. ¿Cuál es su expectativa? Nosotros pensamos y creemos, estamos confiados de la justicia constitucional y esperamos que la participación de la mujer a través de la Corte Constitucional, de la seguridad jurídica correspondiente y sea efectivamente cumplido el principio de paridad, no en el Cantón Cuenca, porque esto no se trata de un tema personal, sino de un tema nacional. Bueno, de ser así en el Cantón Cuenca, Marisol Peñalosa volvería a ocupar esa dignidad. Sí, así es. Bien, hay otro tema que requiere de un esfuerzo multiinstitucional en Ecuador, el coronavirus, que tiene que ver también con, sobre todo con una emergencia a nivel de salud, pero también con derechos ciudadanos, el derecho a la salud, la adecuada disposición de los hospitales públicos, de insumos médicos, etcétera. ¿Qué papel cree usted debe jugar la Defensoría del Pueblo en este capítulo? Bueno, el papel de la Defensoría del Pueblo dentro de este tema de pandemia es absolutamente importante. Estuvimos en una visita in situ en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Hospital Arteaga, en el 10 José Carrasco Arteaga, donde verificamos efectivamente las condiciones en las que se encontraban los medicamentos y si estábamos provistos para aquella emergencia. Es evidente, señor Cardoso, que el Ecuador no estuvo preparado para aquella pandemia y no estuvo preparado para que de hace menos de cinco días estemos contando con 10 casos ya de infectados de coronavirus. La Defensoría del Pueblo, como no puede ser de otra manera, ha exhortado al Gobierno Nacional, a través de un comunicado público y a través de medios oficiales, para que se declare la emergencia de salud a nivel nacional y se tenga precaución sobre todo en los puertos, en los aeropuertos y se lleve un control exhaustivo sobre las personas que tengan estos síntomas que llevan al coronavirus. Pensamos que la Defensoría del Pueblo en la Zona 6, a criterio de la Defensoría de la Zona 6, pensamos que no existe o no es el modo adecuado el llevar a una línea telefónica sobre un sistema de si estoy enfermo, no estoy enfermo, si es que tengo 38 o 39 grados de fiebre. Aquella no es la forma de tratar un tema de salud pública. Estaremos en territorio. El día de hoy, justamente, no le podría indicar la hora por protocolos justamente de la Defensoría del Pueblo, estaremos en diferentes hospitales para verificar aquello y los aislamientos que están tomando las personas que tengan aquellos síntomas. Ahora, usted conoce que una de las medidas de profilaxis más importantes que se ha dado por parte de la Organización Mundial de la Salud es el de lavado de manos. Sería muy importante que alguna institución se encargue o realmente sería un esfuerzo multiinstitucional, porque hay una diversidad de sitios públicos en los cuales debería verificarse que se tengan las facilidades adecuadas. Es lamentable atestiguar que ese esfuerzo que en algún momento se hizo para adecentar, permítame la palabra, los baños públicos, los baños en las gasolineras, por ejemplo, haya quedado atrás. Es realmente lamentable la situación de baños públicos. No existe además una cultura de facilitar a los ciudadanos baños en restaurantes, salvo que esté ocupando el servicio como es una obligación. En otros países no sabemos exactamente la regulación ecuatoriana. Pero en todo caso, este tema de dar facilidades a la ciudadanía para que efectivamente pueda cumplir con estas acciones profilácticas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, deberían de alguna manera ser supervisadas por las autoridades. Por supuesto, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, a través de sus canales oficiales y a través de la página institucional, ha puesto en conocimiento de la ciudadanía cuáles son las medidas de asepsia que deberían tener las personas que estamos en contacto permanente con diferentes actores ciudadanos. Sin embargo, aquello no puede quedar ahí y vamos a realizar una gestión oficiosa a nivel nacional donde a través de instituciones internacionales pidamos la donación de geles antibacteriales para que puedan implementarse dentro, por ejemplo, de los colegios, de las escuelas, dentro de lugares donde concurre la gente en forma masiva. Aquello nos comprometemos a hacerlo y esperamos lograrlo en los próximos días, en los próximos días, para que esta pandemia no pueda tener una mayor repercusión a nivel de salud pública. Bien, gracias por su presencia. Doctora Aguirre, ¿algo más que agregar? No, nada más, señor Cardoso, estoy a su orden. Declaraciones de la doctora Verónica Aguirre, Defensora del Pueblo Zona 6.